Cuatro sujetos fueron capturados en el Departamento de la Unión, todos por diferentes delitos. Tres de ellos fueron presentados a los medios de comunicación. Cristian Vladimir Cruz, quien no fue presentado, este tenía una orden de captura por homicidio agravado. La detención de Cristian Vladimir Cruz, alias Smokin, o Cantinfla, de 35 años de edad, por el delito de homicidio agravado. Y conspiración en el delito de homicidio agravado en perjuicio de la víctima. Esta con clave Jair y Maxius. Este sujeto ahora está siendo procesado por el delito antes mencionado para determinar su culpabilidad o inocencia ante las autoridades. Por otra parte, por el delito de estupro fue detenido Marvin Daniel Reyes Rivas. Marvin Daniel Reyes Rivas, de 25 años, residente en Colonia Bellavista, por el delito de estupro en perjuicio de una adolescente de 15 años. Además, José Alberto Maldonado, por el delito que se le atribuye a portación ilegal de arma de fuego. Tenemos la detención de José Dagoberto Maldonado, este de 18 años de edad, por el delito de detenencia, portación ilegal o irresponsable de arma de fuego, en perjuicio de la paz pública. Y también por el delito de lesiones y amenaza fue capturado Alonso Escobar. 55 años de edad por delito de lesiones y amenaza, en perjuicio de un señor ya de la tercera edad. Hoy, estos sujetos están en manos de la justicia y tendrán que enfrentar los cargos que se les acusa. Con imágenes de Cristian Jiménez, informó para Noticiero TVM Marcela Hernández.